¡Escucha esto! ¡Sonidero! ¡Estrella sus mujeres! ¡Huélele! ¡Y con todo el sabor! ¡Oye la cumbia! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Ya soy como aquel niño que lo único que hace es llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este... Y este... Y este... Y... 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 ¡Gracias! 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 Y otra más Para el que representa a los lunáticos En el Bronx Publicidades del Chobi En su primer aniversario Porque seguimos imponiendo el ritmo Y en el norte de Carolina ¡Membo Miss! ¡El sonido sude a ti! Linda muñequita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes rotito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito causa admiración Tus dulces besitos caramelo son Pareces Una princesa Todito Todito en ti es belleza Tan tierna Tan delicada Por siempre Serás mi amada Por siempre serás mi amada Tan tierna Tan tierna Tan tierna Tan tierna Estirna Tan tierna Este es el verdadero sabor de la cumbia El que impone el rey Lina muñecita de mi corazón Eres más bonita que una bella flor Me tienes loquito con tu gran amor Por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cedazón Tus ojos tan bellos brillan como el sol Y tu cuerpo bonito capo miración Tus dulces, besitos, caramelo son Pareces una princesa Un poquito de pies belleza Tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi amada Escúchalo, Juan Zapata Publicidad es el gladiador Es Queen's New Year Porque seguimos imponiendo el ritmo Pa' que no bailen con el sonido en culto latino De Mario Zoní Allá en El Mirador Vista Paluca Estado de México El Salud es una porción En mi vida Y en mi sueño Siempre me susterás Dile nada Y hoy en la Arturo Cisneros En Carolina del Norte Échale Échale Júboles y Chaves Estadiano Y los villanos De sabor Sé Que vos Tenerás Aunque pase todo el tiempo Tu voz Tenerás Yo Sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto a tu flor Corazón Tu amor viene hacia mí Como aroma de flor Esto se prepara Y sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú De la nada De la nada De la nada De la nada Saliste tú Y me amas De la nada Saliste tú Porque De la nada De la nada Saliste tú y me armarás 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 Los Juniors Mi cosa es guerrero Andalí Roque Y nuevamente Publicidades y diseños Mieguito El Trapa Guerrero Sé que vos me verás Aunque pase todo el tiempo Tu vos me verás Y yo Sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar No conozco sin haber visto A tu flor Tu amor viene hacia mí Como aroma de flor Que estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada 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 Saliste tú Saliste tú De la nada Saliste tú Porque venía Y me armarás 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 ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva México! ¡Vivan Hidalgo y Morelos! ¡Vienen a sonar de los lavantes portugueros! ¡Vivan México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! Viva México, cabrones ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Vivan Hidalgo y Morelos! ¡Chiquen a su madre los ladatos por su dedo! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! 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 Este es el verdadero sabor de la cumbia El que pone el reino Y esto se va a San América para publicitar elihivo Lina monocita de mi corazón, eres más bonita que una bella flor Me tienes letito con tu gran amor, por eso te canto mi linda canción Tus suaves cabellos como cerazón, tus ojos tan bellos brillan como el sol Tu cuerpo bonito que hace miración, tus dulces besitos caramelos son Pareces una princesa, todito de ti es belleza, tan tierna, tan delicada Por siempre serás mi anada Escúchalo, Juan Zapata, publicidad es el gladiador En Queen's News Show Porque seguimos imponiendo el ritmo Pa' que no bailen con el sonido y pulso latino de varios sonidos Allá en el mirador, esta paluca, estado de México Pa' que no bailen con el día de hoy Esto se acabó Se nos escapó Nuestro falso amor No está en las manos De alguien de los dos Pedido perdón No eres la mía Yo no era tuyo Tú egoísta Yo con orgullo Mismas mentiras Mismos errores Y en nuestras vidas No llueven flores Tu amor es veneno 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 Te clima Tu amor ya no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno La estima Tu amor ya no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno La estima Dime los ángeles, California El grupo Vamos a la cumbia Tu amor es veneno 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 Que quema Tu amor ya no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno La estima Tu amor es veneno 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 Que quema Tu amor ya no es bueno No es bueno No es bueno No es bueno La estima Gumbia Guumbia Guumbia Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y esta es... Esta es... ... 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 Sigo pensando en ti, y me pongo a tomar, tratando de olvidar, lo que siento por ti. Te pido de una vez, ya no me hagas llorar, en esta soledad, estoy pensando en ti. Te doy mi corazón, necesito tu perdón, dame una ilusión, necesito tu caldo. Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar, dame una razón, que contigo quiero estar. Te doy mi corazón, necesito tu perdón, dame una ilusión, necesito tu caldo. Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar, dame una razón, que contigo quiero estar. Carlos Ortiz, el divamado, Solrak, en tu clima de Nueva York. Te doy mi corazón, necesito tu perdón, dame una ilusión, necesito tu caldo. Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar, dame una razón, que contigo quiero estar. Te doy mi corazón, necesito tu perdón, dame una ilusión, necesito tu caldo. Te doy mi corazón, no hace falta tu mirar, dame una razón, que contigo quiero estar. Música Esto es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Sálvate el boy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Que iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Él te enseñó a besar ¿Quién le está ocupando? Él te enseñó a besar ¿Quién le está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Música ¿Quién le está ocupando? Oye no Para que deslene Es el mix Y tu achó De Guadalupe Castillo Música Sabocito, sabocito, sabocito Música ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Y sin rumbo Y sin rumbo Vivo Recordando Y sin rumbo Vivo Recordando ¿Quién le está ocupando? ¿Quién le está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Música Música Bailala, gózala, bailala, gózala Por favor, por favor, por favor, por favor ¿Quién le está ocupando? ¿Quién le está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién lo está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar Música Cumbia Nova Música Eso Chévere, chévere, chévere Música Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar No es que lo pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Escucha Chévere, qué chévere, qué chévere Yo, que siempre te entregué en mi corazón Y no lo valoraste, no, no, no Tú siempre me decías, vete ya No me interesa nada tu amor Mi corazón es grande como el mar ¿Cómo es que lo pudiste rechazar? A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Y a tu mar Oye que bueno 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 Oye 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 que bueno 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 Oye que bueno